Bueno, aquí nos encontramos con Daniel Pelegrina, Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Daniel, en este año tan convulsionado en lo político, ¿cómo ven desde la sociedad rural que está el sector? ¿Y cómo encaran una nueva exposición rural en este momento? Bueno, la rural la estamos encarando un poco como estamos viendo el sector. O sea, trabajando hacia el futuro. La verdad que, digamos, está a la vista que la política agropecuaria que esta administración, este gobierno que hemos tenido, ha aplicado, ha fracasado, ha generado un retroceso enorme en una cantidad de producciones y fundamentalmente a nivel de la posibilidad perdida y de la pérdida de productores. Entonces, eso está claro, está manifiesto también la falta de diálogo. Pero, digamos, siempre la comisión de enlace y hemos tendido puentes para trabajar proactivamente con los ministerios de agricultura y no hemos tenido respuesta. De manera que, entonces, ya hace un tiempo ya estamos trabajando hacia el futuro, que quiere decir, digamos, con las administraciones que vienen. Entonces, en ese sentido hemos puesto mucho énfasis, bueno, en tener un contacto pleno, lleno y fructífero con los distintos espacios políticos, la comisión de enlace trabaja en propuestas, la rural tiene sus propias propuestas también y se las hacemos manifiestas para, digamos, que lo que venga y a quienes les toque administrar este país entiendan que de la mano del campo las posibilidades se generan mucho más. Las posibilidades son el trabajo, la generación de riqueza, la localización de la gente en su lugar de residencia, la inserción de Argentina en el mundo, digamos, todo lo que desde el campo podemos contribuir a un mundo que justamente sigue dándonos la posibilidad, el mundo va creciendo, para nosotros dentro de muchos años vamos a ser cerca de 9.000 millones de habitantes en este planeta y hay pocos países que tengan las condiciones fundamentalmente humanas y naturales para producir alimentos, nosotros somos uno y, bueno, en ese sentido tenemos que asumir ese compromiso y vemos buena predisposición de todos los ambientes políticos que hoy son, digamos, alternativa a gobernar este país, para entenderlo de esa manera y trabajar proactivamente en sinergia con el sector privado para que esas posibilidades se manifiesten. ¿Esta exposición rural cree que va a estar cargada de lo político? ¿Va a haber muchos personajes? ¿Va a haber reuniones importantes? ¿Va a haber mucha prensa? ¿Cómo lo ven desde ese punto? Bueno, sí, sí, entendemos como siempre que la ganadera, como decimos, es una caja de resonancia importante y por lo que ya vemos, digamos, de invitaciones y de gente que ya ha manifestado que nos va a visitar, va a ser, digamos, importante en ese sentido. Y, bueno, por supuesto, después en lo propio nuestro, que es el punto de encuentro anual para una cantidad de productores, especialmente, digamos, en todo lo que se refiere a la ganadería, es el hito donde, digamos, todo el mundo pretende ir a disputar un gran campeonato, que es el máximo galardón que puede obtener, digamos, en este país. Y, bueno, en ese sentido, digamos, estamos muy bien con una muy buena cantidad de hacienda. Evidentemente, todas estas 10 años de crisis de la ganadería impactan y, digamos, los productores sienten, digamos, ese bajón que tenemos así en general en las actividades, pero la verdad que igual siguen apostando, como ya están viendo un poco el futuro también, entonces están aprovechando esta oportunidad para presentarse y tenemos una muy buena presencia. La genética está y las cabañas están y los animales van a estar en todo su potencial. Y, bueno, después el resto de la muestra, por supuesto, también está, gracias a Dios, digamos, siempre ha habido una muy buena demanda por la muestra industrial y, digamos, y del resto de los sectores que nos acompañan. Evidentemente, digamos, el momento económico nos favorece. Hay grandes sectores como el maquinaria agrícola que está pasando por momentos difíciles y, bueno, eso resiente un poco, pero de todas maneras está muy bien la muestra. Bueno, Daniel, muchas gracias y nos estaremos viendo allí por fines de julio en la rural de acá de Palermo. Sí, sí, porque falta muy poco. Ya en dos semanas estamos arrancando, así que, por supuesto, los esperamos y, bueno, a todo el público. Gracias.